Pues estamos con Dorrio, jugador del Lorca Fútbol Club, después de la victoria del pasado fin de semana, a buscar la segunda vez este fin de semana, ¿no? Sí, nada, ya olvidar el partido pasado, se consiguieron los tres puntos ya desde hoy, incluso desde el lunes, ya pensando en el siguiente partido. Igual de importante, sacar los tres puntos en casa, que no podemos fallar, si queremos estar arriba, así que ya pensando en ese partido. ¿Y si alcohólicas no hay que confiarte? No, está claro, ya vimos hace poco que aquí cualquier partido se te puede complicar, que no podemos fallar, tenemos que respetar a todo el rival que nos venga, es el colista, pero bueno, tendrá sus pros, sus contras, está claro, sabremos de qué manera podemos hacerle daño, de qué manera nos pueden hacer daño ellos a nosotros, y no debemos confiar, porque ya digo, hace poco nos pasó que con equipo de abajo, pues nos ganó. Bueno, al final, pues para eso vine, ¿no? Pues para intentar ayudar todo lo posible, llegar, trabajar, y luego, pues lo que el míster diga, diga que si dice que he jugado, perfecto, y ya te digo, venir aquí, sobre todo a sumar y a trabajar. ¿Has visto en la incorporación, que es una plantilla mucho más competitiva, y es que al míster que eso era lo que querían, ¿no? Es que el nivel del grupo creciera, y que el trabajo se diera poco a poco. Claro, al final, pues cuanto a mayor competencia, los primeros favorecidos al final son los compañeros, no es lo mismo estar 17 que estar 20, incluso ya hemos podido hacer una convocatoria, está claro, y han venido a sumar, ya te digo, a venir a trabajar, intentar ayudar al posible, y está claro que ahora, pues se nota que hay más competencia en los entrenamientos, que ya hay uno o dos jugadores por puesto, y que incluso la convocatoria se va a empezar a hacer. Sí, está claro que, bueno, también un poco en la línea del míster, ¿no? Que, bueno, al final siempre se te va la mirada para los puestos play-off y para clasificación, pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es, como un poco dice el míster, centrarnos en cada partido, en que es como si fuera una minifinal, y que tenemos que sacar los tres puntos para poder estar ahí arriba, y así lo vamos a conseguir. Obviamente sabemos que estamos ahí cerquita, que no podemos dejar escapar, pero yo creo que la línea es esa, nos tenemos que centrar en sacar los tres puntos cada fin de semana, y eso nos llevará a estar ahí arriba.